¿Qué tal soleros? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos al canal, bienvenidos a un videíto de Dauntless Donde vamos a platicar un poquito de la cosecha oscura, ya hice un video como explicando el evento Pero ya llegó, ya es una realidad, ya lo estuve jugando, ya lo estuve probando Recuerden que estoy en vivo en Twitch, hace ratito terminé directo en Twitch Y los fragmentos que vamos a ver aquí atrás son del directo de hoy de Twitch Porque pues bueno, ya indagamos todo lo que se podía del evento Y pues bueno, respuesta corta, está bastante decepcionante La respuesta corta y la respuesta larga, pues ahorita les voy a explicar cómo obtener monedas de la cosecha Porque me metí a Twitter, me metí a mis grupos de Dauntless La misma gente que estaba conmigo en el chat de Twitch, como que está confuso Incluso yo la verdad es que me tardé un rato en entender qué onda con el evento de la cosecha oscura Creo que ya quedó claro Pero bueno, vamos a revisarlo paso a pasito para que ustedes tampoco tengan duda, ¿vale? Y si por algo digo algo mal aquí, pues también se vale que me corrijan en los comentarios Lo que yo les voy a platicar fue información obtenida empíricamente a través del directo de hace ratito Así que pues se vale, ¿no? Antes de comenzar nada más, no se olviden de suscribirse al canal Y usar mi código de creador TIOBIT en la tienda de Dauntless Si se compran esa cabeza de calabaza o cualquier cosa, no olviden hacerlo con mi código de creador Dicho esto gente, comencemos por el principio Primero, ¿cómo se obtienen estas monedas? Nada más hay tres formas, por el momento nada más hay tres formas Posiblemente el día 29 ya que salgan las cacerías especiales Pues podamos obtener más monedas Pero ahorita solamente hay tres formas La primera es con los accesos diarios, ya te la sabes, echando la monedita a la fuente La segunda es con las efigies de los roads Y la tercera es con los portales cuya ubicación se supone que te revelan unas pistas secretas que están en Ramsgate Bueno, ahorita lo vemos más a detalle, pero ojo, yo pensaba que el portal estaba en Ramsgate Esto no es así Vamos a empezar a explicar de una por una Creo que la que no requiere ninguna explicación es la de los accesos diarios Simplemente vas a la fuente, echas tu monedita, te dan tu núcleo A veces tendrá monedas y a veces no Es mera suerte y no hay nada más que hacer Y no hay nada que pueda hacer para que te salgan más monedas Punto número uno Punto número dos Los efigies o las efigies de los Shrouts Estas van a estar en todas tus cacerías Siempre y cuando sean patrulla o rastreo Estuve jugando varias escaladas ahorita en vivo Y no nos tocó ni una sola efigie, ni una sola moneda de la cosecha oscura Así que si tú quieres farmear monedas, no juegues escaladas En las escaladas no te van a salir Por el momento y por lo que estuvimos jugando Únicamente se pueden obtener en las cacerías normales Y hay un efigie por mapa Están en ubicaciones totalmente aleatorias Así que te va a tocar investigar un poquito Y una vez que encuentres este efigie de Shrout Tienes que destruirla En su interior te pueden pasar varias cosas Puede ser que tenga una inestabilidad umbría Que hay que destruir Puede que te salga un clon de Shrout Que también hay que eliminar O puede que te deje como una especie de orbe Este orbe te puede dar calabazas Te puede dar fuegos pirotécnicos Digamos curiosidades Mejor dicho Te puede dar curiosidades Que son consumibles Que puedes utilizar para hacer una reacción Te puede dar monedas también Monedas de la cosecha Pero es medio aleatorio también Yo tuve mucha suerte En una cacería Y por alguna razón obtuve 100 monedas de la cosecha La verdad no sé por qué No sé cómo le hice Pero en una cacería Me dieron 100 monedas de la cosecha En el resto ya me fue súper mal Y no me dieron casi nada Obtuve puras calabazas Y pistolitas Pura curiosidad Ya después ya no obtuve nada Pero pues al parecer Si puedes tener suerte Y obtener más monedas En estas Efigies de Shrout En el caso que te salga un clon O una inestabilidad No te van a dar nada Solamente te va a salir La inestabilidad O el clon Lo matas Y ya Así de triste No te van a dar nada Ni una moneda Ni una calabaza Ni una nada Nanay Cero Nada sobrinos Finalmente Bueno esto es por la parte de las Efigies Así que prácticamente es un volado A veces te dará monedas Y a veces no Y finalmente Tenemos los portales Este quizá es el más truculento de todos Porque para empezar No está claro Cómo se encuentran En Ramsgate Vas a encontrar Unas marcas brillantes En ciertas zonas De la ciudad Y te van a guiar A un código secreto Este código está escrito Como con unos símbolos extraños Al parecer Si tú sabes inglés Puedes más o menos Convertir esos signos En palabras De lo contrario Va a ser complicado Yo de hecho No lo entendí Me tuve que meter a Twitter Para encontrar el resultado O en Reddit También lo puedes encontrar Y la verdad es que Ya que lo leí Tampoco O creas que me dio Mucha información Decía el mensaje Algo de que En la cascada De la luz De la luna O no sé qué El caso Para no hacerte la larga Es que Los portales Aparecen Únicamente En ciertos mapas ¿Ok? A diferencia de las efigies Que te las vas a encontrar Siempre En cualquier mapa De cualquier cacería Menos las escaladas Los portales Van a estar Específicamente En ciertos mapas El de hoy Por ejemplo El portal Del día uno Está en los mapas De la escalada Terra Seguramente Los ubicarás Este Un mapa Muy de bosque Los mapas de bosque Un mapa muy boscoso Con cascadas Varias cascadas Ahí Ahí es donde Te vas a encontrar Los portales Primero yo pensé Que nada más Te iba a salir Un portal por día Pero Seguí jugando Me tocó Otro mapa boscoso Y encontré Otro portal ¿Ok? Así que Esto va a ser importante Una vez que identifiques Donde Está El portal En qué tipo de mapa Pues podría ser Una buena idea De estar insistiendo En más En este caso Por ejemplo Patrullas Terra Esperando que te salga Siempre el mismo mapa Y buscando El portal Pues para tratar De atrapar Algunas monedas La mala noticia Es que el portal De las monedas Dura muy poquito Entras Y puedes agarrar Cada bolita Que agarres Es una moneda Yo entré a dos portales En el primer Obtuve 10 monedas Y en el segundo 12 O sea Tampoco Se obtienen Muchas monedas Pero De momento Esas son las únicas Maneras De obtenerlas Mis queridos Sobre monocitos Básicamente Ahí está Ese es el resumen Esa es la información Por ahora No hay otra manera De obtenerlas La verdad es que La gente Yo incluido Están como muy decepcionados O muy enojados Con el evento Yo esperaba más La verdad Al menos que te dieran Más fichas O sea Que me las den siempre Aunque sea dame una Por cacería Oye Pero eso de que sea A veces Que tengas que perder tiempo Buscándole fije No tenga nada Yo estoy muy decepcionado Espero Que el día 29 Con la cacería especial Esto se arregle un poquito O que downplay Pues entren en sus cinco sentidos Y diga Ok La gente está molesta Vamos a hacer algo Que las escaladas obtengan cinco O lo que sea Ojalá Ojalá que hagan algo Por el momento no va a ser así Así que Si quieres farmear Es la única manera Esperamos al 29 Seguramente traeré Un nuevo video Y un directo También el día 29 Para checar el nuevo tipo De cacería Si llega a haber alguna actualización Para obtener monedas tan fácil También la traeré al canal Así que te invito A que te suscribas Si aún no lo has hecho Activa la campanita Para que no te pierdas de nada Utiliza mi código De creador en la tienda Y por ahora Yo me despido Muchas gracias por ver Sobrinos Tengan la bondad De ser felices Y adiós